Estamos con Elisio González de la Sociedad de Fomento del Centro Humilado del barrio Emilio Mitre. Bueno, preguntarle la reunión que hacen periódicamente, si sirve el apoyo que le está dando al municipio. Sí, la verdad que sí, a nosotros nos parece muy bien porque aparte en este lugar que estamos, estamos gracias al municipio porque el señor Mario Meone, el que lo consiguió, se dio este lugar por dos años, con opción a un contrato de dos años más y después, bueno, veremos si podemos seguir o no acá en este lugar. Nosotros estábamos pagando 1.600 pesos de alquiler y en este momento no estamos pagando nada acá. Lo único que pagamos son los servicios, nada más. Pero las reuniones que se hacen periódicamente son importantes para, por menos, evacuar sus dudas, ¿no? Seguro que sí. La verdad que sí, la verdad que estamos muy cómodos acá y le agradecemos al señor Mario, que es que no se dio este lugar. Bueno, y también Cecilia Aarón, que era coordinadora del municipio en relación a la tercera edad, también está siempre junto a ustedes. Sí, siempre, siempre. Cecilia está siempre junto a nosotros, le está dando una mano en lo que ella puede. Tal es así que pensamos festejar el día recubilado acá, en nuestro centro. Hablamos hablado con la gente que tiene el salón grande atrás, que lo va a ceder el salón para festejar el día recubilado. Bueno, hay muchos temas pendientes, pero el municipio, si interesa por usted, me parece que debe ser una buena causa, ¿no? Sí, seguramente que sí. Si no nos ayuda el municipio sería imposible, ¿viste?, para los centros, dado que PAMI, bueno, da lo que puede. Justamente ahora estábamos hablando de eso, de que hay algunos servicios que PAMI los ha cortado y no sabemos por qué. La señora de Barrio Norte. Barrio Norte, sí, Elida. Bueno, yo también estoy de acuerdo en lo que dice el maestro y estamos contentos porque nos hemos reunido, estamos un montón de centros unidos para salir adelante como jubilado, como centro, apoyando a todos los barrios, porque en los barrios es necesario esto para los abuelos que necesitan una contención. Y agradecemos también a la municipalidad y toda la ayuda que nos da, Cecilia que nos apoya también en un montón de cosas, y a su vez a PAMI también, que ayuda en lo que puede. También estamos agradecidos por todo Marcelo también, que nos da una mano terrible, Marcelo, estoy hablando de Marcelo de PAMI. Y bueno, tratando ahora, estamos reunidos para ver si podemos hacer, que se haga una linda fiesta para los jubilados, que la gente pueda concurrir, a festejar su día. Es una pena que quizás todos nos puedan vivir por el espacio físico que hay, que no entra la cantidad de jubilados que hay acá en PAMI, pero la gente que concurre, yo pienso que la van a pasar lindo, van a poder disfrutar. Y bueno, esperamos pasar un lindo día. Como hablaba con Eliseo, ¿no? Que del Estado, en este caso municipal, haya una dirección de tercera edad, también es importante porque uno también puede realizar sus reclamos por ese lugar. Claro, claro, sí. Nosotros agradecemos, la ayuda de donde venga la agradecemos nosotros. Porque nosotros, la gente mayor, aparte de nuestra familia que nos apoya, también necesitamos de la gente de afuera, de las entidades, de los comercios, de la gente común, la juventud que nos ayude, que vengan a ver lo que se hace en los centros. Porque en los centros se hacen unas cosas muy lindas. Nosotros, como seres del centro nuestro, tenemos estimulación de la memoria, que lo están haciendo ad honores las chicas que están estudiando, que es una maravilla. Acá también, en el centro, ustedes también lo están haciendo, que es una maravilla. Volvemos a la niñez, quizás, con el aprendizaje que nos hacen las chicas, que nos gusta muchísimo. Uno cuenta las vivencias de uno, lo que ha vivido, lo que está viviendo en este momento. Muy lindo, muy lindo. Igualmente, en los centros se festejan los cumpleaños. Todo eso la gente tendría que ir a ver qué es lo que se hace en los centros. Entonces, quizás así nos apoyarían un poco más también, cuando nosotros vamos a pedir un poquito de cosas. Como si nosotros en el barrio nuestro no tenemos problema, porque en el negocio que vamos nos abren las puertas. Y no solamente en el negocio, en todos lados que vamos, somos bien recibidos. ¿Y también desde el municipio tienen actividades, no? Que el municipio les prepara para ustedes. Tenemos gimnasia, desde el municipio tenemos gimnasia. Lo que es importante porque también tiene una actividad más, ¿no? Sí, una actividad más. Nosotros tenemos gimnasia, tenemos yoga, tenemos tai chi, tenemos masajista, pedicura, enfermera. Nosotros tenemos un montón de cosas. Tenemos tejido, tenemos estimulación de la memoria. Y bueno, entregamos los bolsones, como ellos también entregan los bolsones. No, no, no. Tenemos el centro bastante movidito de actividades. Y tenemos una buena comisión, trabajamos en grupo. Gracias a Dios somos unidos. Nosotros también ahora estamos preparando la fiesta nuestra, que va a ser el 27 de octubre. Nosotros elegimos la reina, hacemos el galo. No, todo muy lindo. Nosotros hacemos una linda fiesta.